¿Cómo es Javi Gracia? ¿Cómo va a ser sobre todo la etapa de Javi Gracia en el Badford? Pues para ello me paso al castellano, para hablar con una persona de los que más saben de esto, de los que más tienen vigilada al milímetro, la Premier es analista en Eurosport y también escribe en la famosa revista de internet The Tactical Room de Martí Perarnau y es un placer poder saludar ya al compañero Agustín Galán. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Manolo, ¿cómo estás? Bueno, pues fantásticamente bien, expectantes por ver lo que nos da de sí un Javi Gracia, que visto lo que le pasó en el Badford y visto también su trayectoria, es un hombre acostumbrado a lidiar con propietarios de club muy, 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 muy peculiares, como es el caso del Valencia. Sí, en ese sentido no creo que nada le pueda sorprender a Javi Gracia de lo que se va a encontrar en Mestalla y alrededores, porque no solo ha estado en el Watford, que pertenece a la familia Pozzo y se caracteriza por no tener demasiada paciencia con los técnicos, sino que también en su momento estuvo en un mercado tan complicado como el ruso en el Rubin, así que por ahí yo creo que Javi Gracia ya está curado de espanto. Y estuvo en el Málaga con Altani, también son palabras mayores. Sí, también, eso es. Sí, sí, tampoco que tenga una buena plantilla con la que trabajar y estar a gusto con las figuras fuertes del vestuario. Yo creo que Javi Gracia se va a desenvolver bastante bien. A mí, por lo que, ahora me contarás más, por lo que me cuentan, hay un pequeño problema que tendemos en el mundo del fútbol, que a veces incluso alimentamos los propios periodistas si lo hacemos mal, y que se compra mucho en redes y en redes de los aficionados, que es comparar. ¿Es más Marcelino o es más Valverde? Yo creo que eso es un flaco favor, porque mira que yo he sido defensor número uno de Marcelino, pero es que ya está, ya ha pasado, ya no va a volver. Marcelino es Marcelino con sus pros y sus contras, y Javi Gracia va a ser Javi Gracia, que habrán puntos de conexión, pues que les gusta el equilibrio, que les gusta, ahora me contarás, pero trabajar muy mucho tácticamente el equipo, esas cosas están muy bien, pero que Javi Gracia, que no lo comparemos con, que Javi Gracia es Javi Gracia para lo bueno y para lo malo, Agustín. Sí, eso es. Al final, se tiende a mirar sobre todo el dibujo táctico, a Javi Gracia también le gustaba jugar con un 4-4-2, y en ese sentido sí puede parecer, a primera vista que es una especie de Marcelino, pero también hay que tener en cuenta que Javi Gracia lleva ya bastante tiempo fuera de España, se había moldado muy bien al estilo de fútbol británico, y de hecho, después de que lo destituyen del Watford, él se había quedado allí en el Reino Unido, esperando una oferta de la Premier League, había sonado incluso para el Crystal Palace, así que pues tiene ya ese cariz que lo diferenciaría tanto de Ernesto Valverde como de Marcelino, porque él sí ha vivido un fútbol mucho más directo, y se sabe amoldar bastante bien a eso. ¿En qué ha podido evolucionar ese fútbol británico a lo que, vamos a poner, por llamarlo a algún modo, tenemos, como decía, los periodistas tendemos a etiquetar, vamos a atender un punto de partida que sea el 4-4-2, hasta ahora, ¿qué ha podido añadir el fútbol británico a esa base que Javi Gracia ya tenía como técnico y que le hizo llegar hasta las islas? Sí, bueno, el 4-4-2 de Javi Gracia es bastante particular, porque en vez de utilizar extremos puros, como puede ser en el Valencia, por ejemplo, el caso de Ferran, pues tiende a usar jugadores que le pueden servir como centrocampistas falsos. Entonces sería, muchas veces lo han dibujado allí en Inglaterra como un 4-2-2-2, dos jugadores teóricamente por banda, pero que en un momento dado, si tienen que ir al círculo central a desatascar un poco, saben hacerlo muy bien. Y eso es algo que en Inglaterra lo han sabido apreciar mucho, incluso los propios jugadores del Watford estaban muy a favor de esa idea de Javi Gracia, hasta el punto de que han pasado este año tres entrenadores por el Watford, una señal de que el problema no estaba tampoco en el banquillo, sino en la plantilla que había, y al final es el dibujo que se ha mantenido. La huella de Javi Gracia seguía hasta los últimos momentos en el equipo de Londres. Por tanto, por lo que me estás contando, en cuanto a esos jugadores que ocupan inicialmente la banda, pero que luego los movimientos pueden ser perfectamente hacia adentro y que no tienen por qué ser extremos puros, por ejemplo, un caso similar al que hemos estado viendo con Carlos Sorrero en los últimos años en el Valencia, que ha acabado, era un jugador que partía en el centro, que todo el mundo decía que podía ser hipotéticamente en un futuro el sucesor de Dani Parejo, pero que al final ha acabado desemolviendo, o sea, indistintamente en banda izquierda y derecha, mejor en derecha que en izquierda, es cierto, pero ese tipo de jugadores, por lo que dices, a Javi Gracia le cuadran mucho. Sí, desde luego. Es el perfil perfecto, el de Carlos Soler, pegaría mucho más con su estilo que, por ejemplo, el de un jugador como Ferran Torres, aunque es verdad que también ha jugado con extremos puros, pero siempre ha intentado reconvertirlos en jugadores que sepan desenvolverse mucho más allá de la línea de banda. Y fue precisamente porque ficharon a un extremo puro, Ismael Azar. Javi Gracia le costaba meterlo en el equipo porque todavía tenía que asimilar muchos conceptos tácticos y fue eso lo que dinamitó la paciencia de Pozzo, el presidente del Watford, y terminó llevando a su destitución en un momento muy temprano de la temporada. Hablando de las voluntades de los dueños, que esto es peligrosísimo en el fútbol, Meriton repite un mantra propagandístico, que no es otra cosa más que un mantra propagandístico, que es el de la juventud, la juventud, la juventud, la juventud, para que después te traigan a un chico por 12 millones de euros como Tierra y Correa, que no tenía nivel para estar en el Valencia y que ni mucho menos podría costar jamás 12 millones de euros, o hablar de la juventud, la juventud, la juventud, para que le traigan a Mangala, pasado de rosca, y que ya desgraciadamente para el francés, que ha sido un gran central, pero que ya no están con condiciones de competir. El mantra es el de los jóvenes. Se dice que Javi Gracia trabaja muy bien con los jóvenes. ¿Esto también es etiqueta porque en su momento le salió bien alguna apuesta que hizo de cantera? ¿O es verdad que es un entrenador que tiene especial sensibilidad con la gente que viene de abajo? Es algo que intentó hacer en el Watford, pero lo ha tenido muy difícil porque era una de las plantillas más veteranas. Había muchísimos jugadores que superaban, ya no solo los 25, sino los 30 años, y eso ha terminado lastrando bastante. De hecho, mirando la plantilla que acaba de descender la segunda allí, hay jugadores que se podrían amoldar a la idea de Javi Gracia también en el Valencia, que eso es algo también que es bastante habitual, que traiga jugadores a los que ya conoce, pero todos ellos superan los 25 años. Entonces, si esa apuesta por la juventud se va a dar, yo creo que Javi Gracia va a tener que intentar peinar también el mercado nacional con sus propios jugadores, con su propio equipo de confianza, para intentar tener un equipo mucho más joven que lo que tenía en Inglaterra. De su estilo, me has hablado de un 4-4-2. Por ejemplo, en el caso de Marcelino, una de las virtudes del equipo era el nivel defensivo del Valencia. En uno de los cortes de voz de la entrevista, de la mini-entrevista que ayer Javi Gracia ofrece a los medios del club, a los medios oficiales del Valencia Club de Fútbol, él habla del equilibrio. ¿Qué tal es defensivo? Porque una de las cosas que hemos echado en falta de esta temporada desastrosa del Valencia era que defensivamente el equipo había perdido todo tipo de efectividad. ¿Trabaja bien el tema de la defensa? Ese es su primer objetivo siempre. Fue su primer objetivo. Gran noticia. En 2018 al Watford, lo primero que quería hacer era rejuvenecer la defensa. No lo terminó de conseguir, no le trajeron los fichajes que él quería, porque la línea defensiva que tenía era terriblemente veterana y mucho, mucho peor que la que ha tenido el Valencia esta temporada. Era su primera idea. Era intentar, a partir de la línea defensiva, ir hacia adelante e intentar desarrollar el estilo que él quería. Lo consiguió con los centrocampistas, convenció a las vacas sagradas del vestuario, pero le faltaron esos detalles, esos refuerzos en la defensa que le podrían haber hecho dar el salto y hacer que el Watford fuera un equipo que peleara por algo más que la permanencia. Entonces, yo creo que en el momento en el que Javi Gracia ficha por el Valencia, me imagino que en las negociaciones lo primero que habrá dicho es pongamos primero la base y la línea defensiva es lo primero. ¿Qué tipo de contacto tiene Javi Gracia con el vestuario? ¿Es más mano de hierro? ¿Es más comprensivo? Lo digo porque el Valencia ha dicho por activa y por pasiva que quiere vaciar el vestuario. Además, en una revista que tienen de ellos para esparcer su propaganda en Singapur hablan de que hay que vaciar el vestuario de 12 jugadores porque no son leales al escudo, que se amotinaron. Es decir, ahí dentro hay marejada. 12 jugadores va a ser imposible que el Valencia lo saque del vestuario, con lo cual va a haber mucho futbolista, Agustín, al cual Javi Gracia se va a tener que plantar delante de él y decirle mira, evidentemente el club te ha querido echar. Evidentemente tú estás a disgusto con los que mandan, pero aquí no hay más remedio que subirse al barco y remar todos en una dirección para que a todos los pueda ir bien en un momento dado. Ese trabajo psicológico ¿ves a Javi Gracia con dotes y con suficientes resortes y recursos como para reconducir un vestuario que posiblemente en su llegada va a notar algo desgastado? El capitán del Watford es Troy Dini es uno de los más veteranos de la Premier League el delantero muy tosco inglés y pues parecía que ahí lo iba a tener difícil Javi Gracia porque Dini era toda una institución en el Watford incluso más popular que el presidente y más popular que muchísima gente que ha pasado por allí y él se los ganó él se ganó a todos los capitanes les convenció de que estaban pasados de forma que era algo bastante evidente y que no siempre se lo toman bien los jugadores ingleses cuando llega alguien de fuera y además les puso un sistema muy rígido en los entrenamientos de hecho el propio Dini destacaba que tenían una multa de 100 libras son más de 100 euros por cada minuto que llegaran tarde al entrenamiento o sea que Javi Gracia es un sargento de hierro pero ejerce siempre habiendo convencido previamente a los capitanes para hacerles partícipes de que todos están en el mismo proyecto Escucha ha sido un poquito una línea paralela entre lo que le pasó a Marcelino en el Valencia y lo que le ha pasado en el Watford ganan los dos un título y a principio de la temporada se los pulen de buenas a primeras ¿Dónde estuvo exactamente? Ya sabemos cuál fue la piedra de toque aquí en Valencia de Marcelino ¿Cuál fue el problema que un tipo acostumbrado a lidiar con dueños peculiares se encontró en el Watford? Bueno fue bastante sorprendente porque es verdad que tuvo en la recta final de la temporada que termina con la final de la FA Cup en la que sale goleado pues ya venía mal desde el mes de abril no consiguió ganar y el inicio de la temporada siguiente pues tampoco llegó al mes de septiembre con el inicio de la Premier sumando todo derrotas y eso hacía que la racha fuera un poquito inestable sin embargo muchos apuntan a que fue el hecho de que no metiera dentro de la dinámica a Ismael Azar el extremo que os comentaba antes que fue por capricho personal de Pozzo porque era una apuesta personal suya que era un extremo senegalés que tenía muy buena pinta no le terminó de entrar bien en el equipo y ese fue el detonante para que lo terminaran destituyendo pero curiosamente a Javi y Gracia tenían incluso un plan para renovarlo hasta 2026 con lo cual se esperaba que podría haber hecho una era de 7 años en el Watford si todo hubiera ido bien pero sabemos que con este tipo de propietarios pues depende mucho de cómo se levanten cada día con este tipo de propietarios no incluso de cómo se levanten sino de cómo les siente el desayuno después de haberse levantado les puede cambiar absolutamente cualquiera de las ideas que lleven en la que lleven en la cabeza totalmente además los propios capitanes en el momento en el que sale el cese salen todos los jugadores del Watford a decir públicamente esto no es culpa de Javi y Gracia esto es culpa nuestra no se tendría que haber ido él perdona dime se te había perdido un poquito en el momento en el que destituyen a Javi y Gracia salen todos los jugadores públicamente cada uno cuando salía después de los partidos a recalcar que no había sido culpa de Javi y Gracia la destitución si el equipo no estaba rindiendo era exclusivamente por culpa de los jugadores bueno si hubieran estado en en un equipo de Miriton ahora mismo los jugadores ya no estarían en el equipo pregúntale a Galay pregúntale vamos te podría dar una una lista incluso el propio parejo que ya veremos luego que ocurre le cuadraría por la manera de jugar si se queda que yo lo veo complicado le cuadra a Javi Gracia un futbolista como parejo o prefiere otro tipo de jugador que maneje el centro del campo de otra manera diferente a como lo hace el de Coslada no si yo creo que si parejo siempre es un jugador que a todos los entrenadores le cuadra a los entrenadores españoles pues le cuadra porque es un estilo de juego que gusta por mucho que a veces se le acuse de lento o de parsimonioso un jugador con la calidad diferencial de parejo siempre termina viniendole bien a cualquier entrenador vamos y el que no tenga clara esa situación que revise las cifras habiendo sido una mala temporada de parejo el otro día leíamos unas estadísticas a ver si las encuentro porque las tengo por aquí no están muy lejos pero vamos eran absolutamente alucinantes en cuanto a que también estaba de los jugadores que más pases había completado en la Champions bueno para aquellos haters de parejo pueden seguir negando la realidad cada uno es libre de hacer lo que sea pero este es un futbolista que al final como bien decía Agustín cuando juega y juega con todos los entrenadores sean bueno no jugó con uno pero es que no era entrenador que era que era Gary Neville pero cuando al final juega con todos y mira ahora mismo las tengo aquí en la liga ocho goles y tres asistencias cuarto jugador que ha dado más pases 2.242 cuarto jugador que más faltas ha recibido 92 y en la Champions tres asistencias las mismas que ha dado Messi o Dybala más un gol y séptimo jugador que más pases completó esto teniendo una mala temporada Dani Parejo en una buena pues pasa lo que pasa yo espero que la propiedad pueda reconducir o admita reconducir su relación con Dani Parejo aunque por lo que me cuentan la cosa está rota no lo siguiente a rota pero en fin son las cosas del propietario Agustín un placer inmenso haber hablado contigo que nos hayas arrojado tantísima luz sobre qué es Javi Gracia y cómo es Javi Gracia que yo particularmente ya sé que otras opciones que han sonado este verano tenían más nombre pero al final yo creo que este perfil de entrenador es el que acaba haciendo carrera en Mestalla eso es esperemos que le vaya bien que le dejen trabajar sobre todo y muchas gracias a ti Manolo por la llamada y perdón por los problemas técnicos que ha habido nada nada ha sido un placer no nos des tanto las gracias que al final nos lo tomaremos al pie de la letra y te acabaremos llamando más y si era un coñazo